No entendés nada, le está echando los perros a la que está ahí conmigo, entonces voy a decir, no, lo voy a ir para hacer de costra a esto. Entonces, es parte de todas las macetas, muchachos, para todas las flores, ¿está bien? Ahora sí, ¿no? Si nos dejan. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Si nos dejan, nos vamos a ver como amanecer, no, lo voy a ir. Si nos dejan, nos vamos a ver como amanecer, no, lo voy a ir. Si nos dejan, nos vamos a ver como amanecer. Si nos dejan. 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 Si nos dejan.